les damos la bienvenida a la última parte de estos resúmenes de nana sí la última nana se convirtió en el resumen más largo del canal y esto es gracias a que ustedes nos apoyaron en todos estos vídeos hicieron que valga la pena hacer estos resúmenes con muchos detalles realmente es hermoso ver que tienen tanto amor por nana como nosotros en esta parte veremos los últimos capítulos del 81 al 84 que corresponderían a un tomo 22 que nunca se terminó veremos lo que pasa varios días después de la tragedia y estos capítulos nos dan muchísimas pistas y material para hacer teorías así que empecemos sigue lloviendo y en la camioneta de los blast todos vuelven hacia tokyo vemos a nana y shin apoyados en el hombro de hachi ya suinobu están delante de ellos y al frente están mai y genpei él le pregunta a hachi dónde vive exactamente así puede dejarla en su casa antes de que el resto vuelva a la residencia esto hace que nana se levante y se apoye contra la ventana de alguna manera expresando su disgusto porque hachi no va a quedarse con ella va a volver con takumi hachi en off nos dice que quiere estar con nana quiere quedarse con todo el grupo quiere evadir sus responsabilidades y quedarse con ellos pero no puede responder a esos impulsos siente que su única opción es reprimir sus verdaderos deseos al llegar a su casa el buzón estaba atascado con toda la correspondencia y al entrar ve el pastel de cumpleaños que le había preparado a nana y no puede evitar llorar quiere estar con ella pero piensa que su obligación es estar con su esposo sabe que takumi también está en crisis y como esposa debe responder al compromiso que tiene con él en ese momento don kakas aparece y le pregunta si todavía sigue llorando y encima le hace un chiste de muy mal gusto diciéndole que aunque lloró tanto igual no bajó de peso ella se sorprende de que él ya estaba en casa porque el buzón estaba lleno de correspondencia cómo puede ser que llegó primero y no fue capaz de vaciarlo él le dice que no lo vació porque creyó que ella lo haría hachi piensa que estuvo malcriando a takumi no es capaz de hacer una teoría tan simple y ni siquiera fue capaz de encenderse la luz por él mismo pero takumi le dice que todo esto es porque sólo vino a buscar ropa y se va a ir hachi le pregunta dónde y él le dice que necesita tiempo para él para pensar en su futuro quiere estar solo hachi llorando le dice que no puede dejarla así pero takumi sorprendido le pregunta si no irá a estar con nana él tenía totalmente asumido que hachi estaría con ella y digamos que es lo más lógico todos pensaríamos que lo más correcto sería que hachi esté con nana en un momento como este takumi le dice que debería hacerle compañía a nana y hachi está alegre por esta noticia como un perrito que está contento de que su amo le dio permiso takumi sólo le pide que cancele la suscripción de todos los diarios y revistas que le llegaron hachi llama por teléfono a mí y le pregunta si puede quedarse en la residencia ella le responde que le va a pedir permiso a la dirección pero siendo una situación tan delicada está segura de que no habrá problema le dice que le va a informar a los demás en ese momento yuri aparece preguntando por nobu miu le dice que todavía no llegaron pero deben estar por llegar yuri le cuenta que se escapó de su trabajo un rato para poder ver a nobu ellos llevan varios días sin verse y quiere al menos darle un beso antes de volver a su trabajo yuri le dice que se siente en deuda con nobu porque al final no pudo viajar para ir al funeral de ren y aunque esto parezca una preocupación genuina porque su novio acaba de perder a su amigo y a su ídolo dice que ella se siente mal porque sabe que nobu estuvo todo el tiempo cerca de su ex novia miu le pregunta si en serio estaba preocupada por eso en una situación así pero yuri le dice que no se haga la desentendida después de todo sabe que ya tampoco fue al funeral ya que volvió a tokyo antes de tiempo a pesar de no tener ningún trabajo pendiente está segura de que le afectó ver a yasu llevando a nana como una princesa siendo transmitido encima por televisión y con todo el país viendo esa escena miu se excusa diciendo que como no era cercana a ren no le pareció correcto estar también en la ceremonia de despedida sobre todo porque fue una ceremonia secreta y no querían que los medios se enteren pero yuri sigue celosa dice que lloró muchísimo al ver como nobu se quedó asombrado de ver a hachi haciéndole frente a los medios un momento épico que vio todo el país y miu pone cara de alivio dice que al menos no es la única persona miserable sintiendo celos yuri un poco ofendida le dice que no se compare y la verdad es que no tienen comparación yuri siente celos y los expresa como si fueran correctos mientras que miu sabe que sus celos no están justificados e intenta controlarlos miu le cuenta a yuri que habrá una nueva residente y le dice que más le vale no molestarla yuri le dice que no lo hará pero cuando se entere que esa persona es hachi tal vez cambie de opinión mientras tanto hachi prepara sus valijas para irse pero recuerda que takumi le pidió que cancele la suscripción de las revistas llama por teléfono y cuando le preguntan por cuánto tiempo ella se da cuenta que no lo sabe de repente se da cuenta de que su futuro es totalmente impredecible en este momento no sólo el de ella y el de nana sino también el de trap nest recuerda que leila se echó la culpa por la muerte de ren así como también recuerda que lo último que ren le dijo por teléfono es que quería pelear porque los trap nest sigan y ella quisiera que el deseo de ren se cumpla y puedan continuar ya en la residencia nana observa las cenizas de ren no entiende qué pasa y yasu le dice que se quede con eso nana preocupada le pregunta si no arrojaron todas las cenizas al mar y él responde que no todo guardaron una parte que nobu le dice que debe usarlas para homenajearlo de la forma que ella sienta más apropiada pero nana les grita que tiren todas las cenizas al mar y les da la espalda más tarde conversan sobre esto y shin les dijo que les advirtió que sería una mala idea les aconseja dejar a nana tranquila y que no mencionen a ren ella necesita tiempo para asimilar todo lo que pasó pero yasu piensa que así ren no va a poder descansar en paz gaia la productora de los blast alquiló un yate y salió a navegar kurata le tomó una foto y le dice a su jefe que es más que obvio que salieron a arrojar los restos de ren pero nana no estaba en el yate por lo que no tiene una foto buena de ese momento además nana tampoco fue al funeral ni fue al crematorio pero su jefe le dice que nana si fue al velatorio debería tener fotos de ese momento y recordemos que kurata en ese momento no se sintió capaz de sacar fotografías así que se excusa con su jefe diciendo que estaba enfermo y le pidió a su colega que lo haga pero su jefe le grita que mi ya que su colega le dijo que no recibió ningún mensaje kurata les dice que lamenta el error de comunicación su jefe le pide que se quede junto a su colega a partir de ahora para vigilar y le dice que no tenga simpatía por sus presas o las perderá más tarde vemos como él está tomando algo con su compañero le cuenta que su compañera sigue enferma y en cama y que tuvo muchas pesadillas mi ya que quien ya se ganó el título del periodista más maléfico de los periodistas siendo el que acosaba a nana en la puerta de su casa solo estamos aquí para ayudarles a recuperar su el que le mandó a nana las fotos de leila y ren y por último el que persiguió a ren a toda velocidad y después lo abandonó ahora empieza a tener un poco de conciencia de culpa y le pregunta a kurata si la policía no lo interrogó por haber sido quien descubrió el cuerpo pero kurata le dice que al contrario la policía le agradeció de no haber sido por él hubiese pasado gente en el amanecer y habría sido más conflictivo actuar con tanta gente mirando mi ya que le pregunta si no tiene miedo de que sospechen de él después de todo fue el primero en encontrar el cuerpo pueden pensar que siendo paparazzi lo perseguía pero kurata le dice que el auto de ren estaba lleno de nieve y el de él no pueden darse cuenta de que el auto de ren llevaba bastante tiempo ahí kurata le confiesa que mientras esperaba que llegue la policía tenía muchas ganas de fotografiar todo el accidente el cuerpo sin vida de ren y sin embargo no pudo hacerlo le dice que no pudo hacerlo porque se trataba de ren sin darse cuenta empezó a tener empatía por todos ellos nana le pregunta a nobu si hachi aún no ha llegado después de un momento de silencio nana dice en voz alta que es imposible que hachi venga es imposible que hachi la ponga a ella por sobre takumi eso no es más que una mentira la lluvia no para de caer ella se da vuelta y nobu se queda pensando en esto y nana grita que necesita que pare le grita que quiere que la lluvia se detenga hachi y shin suben por el ascensor ellos parecen traer comida de afuera hachi piensa que debe ser muy incómodo para la novia de nobu que ella se quede en la residencia shin dice que yuri va a entender que hachi está ahí por nana y va a ser empática con ella nobu llama por teléfono a hachi ella atiende y el desesperado le pregunta dónde está y le grita que por favor venga rápido nana parecía como si se estuviese ahogando bajo el agua la mano de hachi se acerca nana la abraza llorando y hachi desesperada dice que esa bolsa de papel no sirve que necesitan otra cosa nobu le explica que antes esto ha funcionado y que en un tiempo se va a poner bien lo que para hachi quiere decir que esto ya le ha pasado a nana antes y nadie le contó podemos ver sus manos y hachi nos dice que las manos de nana estaban frías que se sentían como sin vida el anillo que lleva puesto de su compromiso de casamiento con ren se clavaba en su mano nobu insiste con la bolsa pero nana quiere abrazar a hachi y empiezan a gritarse sin al ver que ellos ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en ayudar a nana les dice que mejor va a ir a buscar a yasu hachi y toma la bolsa y dice que lo va a intentar hachi siente que toda esta escena parece salida de una película nunca había vivido algo así y siendo que en las películas románticas siempre aparece un héroe ella quiere intentar ocupar ese rol hachi piensa que las bolsas de papel no pueden aliviar un dolor tan grande y ayuda a nana a respirar boca a boca después de esto jim vuelve con yasu hachi en off nos dice que a pesar de que nadie puede reemplazar a ren todos quieren hacer lo imposible por proteger a nana y está ya su sonriendo disfrutando del fanservice y la que sí se quedan ahí todos mirando parece que las estuvieran shippeando el siguiente capítulo empieza con un diálogo que creemos que podría ser de hachi en off nos dice que aunque es incapaz de distinguir sus sentimientos de amor o de odio aunque no puede distinguir qué es lo que necesita y qué es lo que quiere ahora que el dolor apareció todos parecen estar juntos y en paz y es que mientras no estén juntos no van a poder luchar ahora todo es tristeza estamos a 26 de marzo han pasado ya 22 días de la muerte de ren nana enciende un cigarrillo mientras hachi está preparando el desayuno jim toca la puerta y pregunta si el desayuno ya está listo hachi le hizo una especie de tulipán con carita al desayuno y esto hace sonreír a nana pero al ver que tiene la atención por esto vuelve a sentirse triste hachi parece estar feliz de cocinar para ellos y de poder estar presente en todo el proceso de nana para recuperarse quien no está muy feliz que digamos es shuri enojada le pregunta a nobu cuánto tiempo más se piensa quedar hachi en la residencia pero nobu no responde su pregunta shuri sigue con el tema le dice que aunque nana todavía no habla se la ve más estable le dice que es mejor que la dejen sola mientras esté en duelo además dice que seguro hachi está por parir y que no es conveniente que rompa bolsa en la residencia nobu sigue callado lo que irrita mucho más a shuri le grita que diga algo que al menos se queje de que ella se está quejando le grita que el seguro ya no la soporta y que por favor le diga la verdad pero nobu le dice que no es así que no la odia y le pide perdón por la infelicidad que le está causando toda esta situación le dice que simplemente se quedó callado porque se quedó pensando en cuánto tiempo estará hachi en la residencia recordemos que shuri está rodando una película muy importante así que no pasa tanto tiempo en la residencia podemos verla desquitando su ira conversando con su manager le irrita que nobu sólo se haya quedado pensando en cuánto tiempo se quedará hachi en vez de haberse al menos irritado con los reproches de shuri no sé es raro el razonamiento que está teniendo claramente se siente amenazada por la presencia de hachi sin tener en cuenta cómo se sienten los demás con eso hachi le reza a ren a quien le hicieron un altar en la habitación de yasu suponemos que yasu debe estar durmiendo en la habitación de miu ella le pide a ren que por favor cuide de todos ellos para que puedan pasar otro día pacífico le promete que va a dar su mejor esfuerzo y en esos momentos aparece nobu quien también va a rezarle a ren hachi se pregunta qué es lo que nobu le estará diciendo a ren piensa que tanto él como nana deben sentirse mucho más angustiados que ella se deben haber quedado con muchas cosas por hablar con ren hachi piensa en lo difícil que va a ser el proceso de asimilar la pérdida de ren para todos nana aún no quiere saber nada sobre el regalo de cumpleaños de ren y hachi se siente incapaz de decirle en voz alta el nombre de su futuro bebé porque fue idea de ren ella le cuenta a nobu que nana después de tantos días tuvo su primer avance se rió de un chiste tonto y aunque esto parece algo menor es un gran avance además le dice que aunque pasa la mayor parte del tiempo durmiendo se levanta para comer aunque solo esté en silencio nobu dice que es como vivir con una gatita callejera no te habla come de tu comida y cuando pensás que por fin te ganaste su confianza te araña y esto hace reír a hachi después de esto hachi le dice que tiene que salir a hacer compras nobu le dice que no se preocupe que puede ir él pero hachi le explica que de todos modos tiene que salir a buscar ropa a su casa ya empieza a hacer un clima más cálido y necesita ropa menos abrigada nobu se pone serio y le pregunta qué piensa takumi ella le responde que takumi no le dice nada nobu preocupado le pide que no le mienta le agradece que pase todo el tiempo que pueda con nana pero si necesita volver a su casa puede hacerlo hachi le pregunta si acaso le molesta que ella esté en la residencia y él le asegura que no que no se lo dice por eso hachi para tranquilizarlo le dice que no ha hablado con takumi en todos estos días ya que está segura de que él entiende la situación pero esto lejos de tranquilizar a nobu lo preocupa más como es posible que en más de 22 días takumi no la haya llamado ni una sola vez pero hachi despreocupada le dice que siempre es así lo que nuevamente preocupa mucho más a nobu es así que le dice que ya está que entendió todo no volverá a tocar ese tema ya se dio cuenta de que no es nada bueno que ella vuelva a su casa le dice que no se preocupe porque satsuki se puede quedar con ellos la van a criar todos juntos hachi lo interrumpe para preguntarle cómo sabe del nombre de satsuki él le dice que ren se lo contó que antes de decirle a hachi ese nombre le preguntó a él si le parecía una buena idea hachi se da cuenta de que ren tuvo más en cuenta la opinión de nobu que ella nobu le dice que ren estaba muy entusiasmado con el nacimiento de ese bebé quería enseñarle a tocar la guitarra hachi recuerda las últimas palabras de ren cuando le prometió que no moriría hasta verle la cara a satsuki nobu le dice que se apresuró para cortar el teléfono lo más probable es que se haya sentido muy incómodo hablando de este tema y jamás pensó que esa sería su última conversación con ren piensa que su amigo seguramente estaba intentando que nobu se abriera y le dijera sus verdaderos sentimientos y sin embargo él no supo aprovechar la oportunidad hachi llorando piensa que ella tampoco intentó hablar con nobu más allá de su decisión individual de tener ese bebé jamás le preguntó a nobu qué pensaba él nunca quiso saber sus deseos si quería o no quería tenerlo nobu cortante le dice que no deberían estar tocando esos temas y además que va a ser mejor que se vaya le dice que su novia está enojada con él por su presencia y le pide que deje de destruir la paz que tenía en su vida hachi ignorando todo esto le pregunta si le parece bien que su bebé se llame satsuki hachi piensa que está embarazada de un bebé que evidentemente perjudica a nobu que lo hace sentir mal y es obvio que no puede estar en la residencia pero eso no le importa solo le importa a nana así que puede irse con ella al departamento 707 nobu después de pensar bien en su respuesta le dice que lo único que quiere lo único que le pide es que le deje enseñarle a ese bebé a tocar la guitarra después de esto se abrazan llorando cuando hachi logra calmar su llanto se aparta de nobu y al hacerlo él vuelve a llorar y ella también imágenes de nana ren y todos los momentos vividos vuelven a su cabeza mientras tanto en la habitación de al lado está nana quien se despierta porque jim le hizo un té podemos notar que nana cambió su anillo de mano antes lo tenía en la mano izquierda y ahora lo pasó a la derecha hachi noff nos dice que cree que esto es porque aunque intente sacarse el anillo aún no puede hacerlo por completo la cuestión es que jim está tocando la guitarra y le dice a nana que le parece raro que antes estaba escuchando voces al lado pero hace ya un buen rato que hachi y nobu están callados nana sigue como si nada pero jim ignorando su propio consejo de no mencionar a ren le dice que tal vez deberían preguntarle a ren qué pasó en esa habitación después jim recuerda las palabras de yasu mientras nana no asimile esto ren no va a poder descansar en paz mientras tanto takumi está viendo las noticias y cuando está por anunciar un videoclip de una cantante apaga rápido la tele esto hace que leila se moleste le dice que aún no se había dormido y que estaba escuchando takumi le dice que de todos modos está durmiendo demasiado que se tiene que levantar y comer ella le grita que no tiene hambre takumi le dice que mientras no coma no la van a dejar salir del hospital leila le pregunta qué enfermedad tiene quiere saber si tiene lo mismo que tenía su papá pero takumi le responde que no que simplemente tiene desnutrición porque no está comiendo le da un poco de sopa que ya está fría y le dice que tiene que comer para poder volver a su casa pero leila le dice que no quiere volver a su casa porque si se va del hospital estará sola takumi le dice que no es así su mamá está haciendo lo posible para tomarse unos días de vacaciones pronto para poder estar con ella leila le dice que de todos modos su mamá siempre está más interesada en ir a alguna cita con algún pretendiente él le dice que su mamá le dijo que estará más libre este mes pero leila insiste con que aún así por la mirada de su madre sabe que sólo será una carga para ella takumi la mira pensativo y le dice que de ser así entonces puede ir a tokio es más puede ir a donde quiera pero leila le dice que el lugar no importa porque siempre va a estar sola takumi le asegura que no será así porque él estará con ella y ante esta respuesta leila empieza a comer más tarde takumi toca la guitarra para animarla pero ella le dice que si ren no es quien toca no quiere cantar y en ese momento son alberts bueno no son yasu y naoki leila está contenta por la presencia de yasu y takumi aprovecha que ella no se quedará sola para salir a hacer unas llamadas pero antes de que takumi salga de la habitación leila lo detiene para preguntarle cuándo va a volver ren a japón naoki que estaba por sacarse los lentes vuelve a ponérselos takumi le dice que escuchó por ahí que ren estaba en medio de algo yasu algo desconcertado con la situación pregunta dónde se fue ren leila le dice que ahora está en inglaterra recuperándose piensa que en estos momentos debe estar en un parque secreto yasu le dice que piensa lo mismo hachinoff dice que quiere estar con nana por siempre piensa que está dispuesta a aceptar la propuesta de no wii que satsuki sea criada por todos después de todo takumi no la necesita y tampoco será ella quien dará el primer paso para volver a casa podemos ver que takumi recibió dos mensajes de texto el primero de sumika la actriz de novelas que es su amante secreta ella le propone que se vean para que pueda relajarse un poco por otro lado también recibió un mensajito de hachi ella le dice que el bebé está saludable y que nada ha cambiado en la residencia y le dice que le haga saber si quiere que reactive las suscripciones de revistas takumi toma el teléfono y llama a alguien a cuál de las dos llamará mientras hachi no wii siguen abrazados un celular comienza a sonar pero esa no es la melodía de hachi sino que es el celular de no wii ella intenta separarse pero él vuelve a abrazar la fuerte no quiere atender yuri está súper furiosa no entiende por qué no wii no le atiende el teléfono su manager le aconseja que deje de presionarlo porque eso va a ser peor y ella le grita que ya es hora de que la empresa saque a hachi de la residencia él le responde que no es necesario que le haga este pedido porque ya estuvo pensando en echarlos pero no sólo a hachi sino a todos los directivos de la empresa no creen que nana se recupere de lo que pasó y vuelva a los escenarios así que no es muy rentable estar manteniéndolos a todos lo más probable es que los echen pronto de la residencia y yuri se queda asombrada también podemos ver a quien llamó takumi al parecer no fue ni sumika ni hachi él llamó al asistente de leila para decirle que todo está bien pero que no busque nuevo guitarrista le dice que no se preocupe ya que él le garantiza que aunque trapness se termine de todas formas ella tendrá trabajo en la compañía cuando el celular de no wii dejó de sonar sólo quedó el silencio pudo notar que shin ya no estaba tocando la guitarra hachi dice que podía sentir los latidos de su corazón y vemos que shin recibe un mensaje de texto en el que le piden que por favor siga tocando y hachi recién se da cuenta de las palabras de no wii le dijo que su novia está enojada y que está destruyendo su paz hachi se pregunta qué estará haciendo la novia de no wii ahora se pregunta si era ella quien llamaba por teléfono y no te estará poniendo los cuernos no sería capaz de hacerme eso no gusta por besarla y ella se aleja la situación es súper tensa el enojado le dice que si no le gusta toda esta situación va a ser mejor que se vaya no puede creer que haya pensado en estar con ella de nuevo le pide que deje de jugar con sus sentimientos así hachi se da cuenta que por no querer lastimar a yuri por haberse puesto en el lugar de la novia engañada y no querer lastimarla ella terminó lastimando no hubo cuando no era su intención mientras tanto en la habitación de al lado sin enojado le tira el celular a nana le dice que se arrepiente de haberla defendido ya que al final ella no muestra compasión hacia ren ni considera los sentimientos de las personas a su alrededor nana aparece enojada pero shin se quiebra le dice que no debería haber dicho cosas tan hirientes como las que dijo nana no entiende qué se refiere y al escuchar el llanto de shin se da cuenta de que hay más personas llorando son nobu y hachi de la habitación de al lado hachi nobu escuchan que shin le grita nana y ella entra a la habitación ellos la miran con brillitos nana salió de la cama pero está enojada toma nobu y le dice que deje de actuar como un tipo desesperado está molestando a una mujer embarazada que está por dar a luz y le pregunta si no le alcanza con lo que le da a la famosa yuri todas las noches nobu nervioso le dice que ya no debería estar hablando que lo mejor es que se quede callada como antes nana seriamente le pregunta si acaso no se había retirado por la felicidad de hachi cómo es posible que ahora tienen tanto amor por ella que no se puede aguantar hachi intenta calmar a nana y le explica que no es así pero nobu usa la técnica de la mirada cómplice sea como sea esto está ayudando a nana a volver a la realidad así que decide seguir le grita a nana que tiene razón él sigue sintiendo cosas por hachi ella vuelve a llorar y nana le grita que si va a hacer una confesión así primero debería romper su relación con yuri no sirve de nada hacer las cosas a medias nobu está sangrando y hachi le pregunta si está bien y él le grita que sí nana le dice que se olvide de él y le pregunta a ella cómo está hachi para sus adentros le dice a nana que no es lo que parece ella es la que no rompió su relación y está haciendo las cosas a medias pero sin decir palabra abraza nana llorando dándonos esta hermosa imagen nana le dice que no se preocupe y que ahora todo estará bien shin aprovechando que están al lado del santuario de ren le dice que debe estar contento ya que por fin nana vino a verlo pero nana le grita que se calle y que todos los hombres deberían estar muertos hachi en off piensa que ese comentario fue un poco inapropiado pero sabe que no pasa nada ren va a entenderla ren es consciente de todo el amor que nana tenía por él y sabe que sólo está herida mío acompaña a hachi a su casa para buscar ropa con sólo verla a ella se da cuenta de que algo pasó le dice que es genial que nana haya vuelto a hablar pero eso no es excusa para no resolver sus asuntos con no le pregunta qué es lo que está haciendo hachi se angustia por la frialdad de mío ella trata este tema más intacto haciendo preguntas directas dice que así extraña los regaños de shunko miu que ya notamos que no da muchas vueltas le pregunta de manera directa a quien ama más a takumi o a nobu hachi le dice que justamente su problema es que no sabe la respuesta a lo que miu le responde que esos no son verdaderos problemas pero hachi le dice que para ella sí ya que si sigue viviendo en la residencia nobu le gustará cada día más cada vez se le hace más difícil manejar sus sentimientos por él y encima takumi no la llamó ni una sola vez no le mandó ni un mensajito hachi piensa que si takumi habiendo pasado tantos días no tuvo ni la mínima necesidad de saber si ella estaba bien ni le importó en absoluto que ella esté tan cerca de nobu es porque en el fondo está buscando que ya lo deje piensa que sólo quiere liberarse de ella miu piensa en la teoría de hachi y le dice que sí que debe ser eso aunque también puede ser que como trapness está en verdaderos problemas y probablemente sea su final definitivo él tal vez tenga más estrés del que puede manejar hachi piensa que de ser así también es triste que no recurra a su esposa para desestresarse qué rol ocupa ella en su vida miu le dice que también lo debe mantener ocupado que leila esté hospitalizada hachi no sabía nada de esto y miu le dice que en estos momentos ya su viajó hasta el pueblo natal de leila para visitarla le comenta que leila dejó de comer y por eso terminó en un hospital miu le dice que no le contó nada porque nadie del grupo era muy cercano a leila además no sería correcto que vayan ya que los periodistas podrían enterarse si todos de repente viajan a visitarla hachi piensa que shin debería ir a verla pero si takumi no le dijo nada de esto es porque leila no quiere ver a shin miu le sugiere a hachi que viaje hacia allá y tenga una charla con takumi para que puedan hablar sobre su futuro hachi piensa que si tuvieran esa charla su relación con takumi terminaría y en estos momentos no tiene la energía suficiente para llevar un divorcio adelante no quiere separarse ni un segundo de nana y sabe que takumi no querría separarse de leila si puede elegir prefiere que las cosas sigan tal cual están ahora incluso aunque corra el riesgo de que así takumi y leila se vuelvan cada vez más cercanos después de todo no es hipócrita sabe que ya está haciendo lo mismo con no ya su toca el timbre de lo que parece ser la casa de sus padres pero quien responde la puerta es xion como si no lo hubiese alcanzado con ver a una ex ahora le aparece otra que encima le pregunta sobre la salud de leila refiriéndose a ella como el amor de su vida él que no le sigue el chiste sigue de largo sin responder en una cama está su mamá le pide perdón por haber tardado tanto en venir a verla pero ella dice que no se preocupe que no tiene nada grave le dice que todas las noches sueña con ren y le cuesta mucho manejar esta pérdida recordemos que ya quería adoptarlo también le dice que estos últimos días y yo en la estuvo ayudando mucho y le da un poco de pena ya su le dice que no se preocupe si yo en la ayuda es porque quiere hacerlo en secreto su madre le dice que ya es hora de que se case con xion ya su no entiende nada pero ella insiste con que xion ya tiene 26 años y es hora de que se casen y por fin le den nietos ya su algo nervioso le dice que va a pensarlo en su habitación toma un poco con xion y le dice que su mamá sigue pensando que ellos son novios xion le dice que aunque no quiere ser su novia si aceptaría ser su esposa después de todo heredaría una gran fortuna ya su piensa que en su momento tal vez si le hubiese propuesto casamiento solo para ver a su mamá así de feliz pero ahora que sabe que solo piensa en la herencia menos mal que no lo hizo xion le dice que aún ese casamiento podría darse ya que ella va a seguir esperando al día en que su novia lo deje pero ya su le responde que no debería estar esperando por la infelicidad de los demás xion cambia de tema y le dice que recibió un llamado de misato él cree que habla de su misato de la misato mai pero le dice que no que de la otra misato le pregunta si ella está bien y xion le dice que no todos los fans de nana no dejan de llorar especialmente los que la siguen desde sus inicios ya que también eran fans de ren ya su le dice que irónicamente quien no puede tener sentimientos de tristeza por lo de ren es nana más bien pareciera odiarlo piensa que probablemente esto sea porque para ella es como si ren hubiese vuelto a abandonarla después de todo tener rencor hacia ren por lo que pasó es una reacción habitual para ella y ya que están hablando de los problemas que tiene nana para perdonar ella justo tiene una sugerencia para hacerle misato la llamó y le dijo que estuvo hablando con misuzu la madre de nana al parecer misuzu quiere por fin ver a nana para hablar con ella podemos ver las fans de nana frente a la casa de ren incluso están las que anteriormente no fueron al recital exclusivo para fans hachinoff nos dice que la pérdida de ren fue tan dolorosa que nadie pudo ocultar su dolor pero esto no evitó en absoluto que todos quieran demostrarle a nana todo el cariño que sienten por ella no bu que tiene una venda en la cara dice que quisiera irse de la habitación de nana antes de que hachi regrese pero no puede moverse y vemos que nana está durmiendo con él no bu dice que al parecer logró recuperar su cariño hachi nos dice que estaba tan feliz de que nana haya vuelto a hablarles que quería preparar una comida especial sin embargo miu le dijo que no los mal críe sugirió que era mejor festejar a lo grande cuando nana pueda volver a cantar sin embargo hachi piensa que cualquier celebración les quedaría chica si eso pasara hachi les prepara una rica comida y les dice que hay cinco de esas como bolitas para cada uno nana enojada pregunta por qué lo hizo de pollo y no de carne de vaca hachi le dice que el pollo es mucho más barato y bueno si no trabajas no comes miu dice que ella es la única sentada en la mesa que puede comer sin culpas y no bu le dice que tampoco se haga la súper trabajadora porque siempre tiene trabajos momentáneos shin piensa que la única que de verdad podría comer sin culpas es misato se la pasa trabajando y casi no la ven hachi dice que aunque la llamó no podía venir ya que le dijo que tenía que trabajar hasta medianoche parece ser que poco a poco quieren tocar este tema para ver cómo reacciona nana y funciona porque nana enojada dice que si para comer bien tiene que volver a cantar se va a poner a cantar mañana mismo no vuelo dice que se calme que no sea tan impulsiva pero nana le grita que quiere cantar y está harta de estar encerrada hachi toda nyan dice que ya mismo se va a ir a comprar carne con tal de ver a nana cantar de nuevo y shin dice que lo mejor es que armen un karaoke después de cenar nana con una botella como micrófono junto a hachi nobu empieza a cantar como dato curioso nana está cantando una canción de 1986 llamada magi goe de una cantante japonesa llamada ishikawa sayuri y como dato todavía más curioso marty friedman hizo una versión heavy metal y ella la cantó ya su vuelve a la residencia y se asombra de toda esta situación le pregunta a miu qué pasa le pregunta si nana realmente está feliz pero mío le responde que lo más probable es que sólo se dio por vencida y ya dejó de importarle todo jasu le dice que piensa lo mismo le pregunta a nobu qué le pasó en la cara y shin le dice que nana le pegó y vemos a nana haciéndose la desentendida jasu les había comentado que se quedaría a dormir en la casa de sus padres así que hachi le pregunta si pasó algo grave como para que termine haciendo cambios de planes jasu le responde que volvió porque tiene algo muy importante que discutir con nana nana se da vuelta y pone una carita de asustada policita y si hay que tener en cuenta que la última vez que ya su le dijo que tenía una noticia que darle fue una noticia terrible es lógico que ahora quede asustada pero ya su la tranquiliza diciéndole que este tema pueden hablarlo después ahora puede seguir cantando por lo que nana recupera su espíritu de cantante y dice que quiere cantar funa uta una canción de 1979 que tiene el mismo estilo musical que la anterior y shin dice que todas estas canciones le parecen iguales hachi le pide a shin que le vaya a calentar una bebida jasu y él lo obedece jasu se sorprende de lo obediente que está shin aunque teme que se tome todo en el camino pero las intenciones de hachi eran preguntarle a jasu cómo está leila él se sorprende de que le haga esta pregunta él cuando debería estar al tanto siendo la esposa de takumi por esto jasu le pregunta si no ha hablado con él pero hachi simplemente se queda en silencio jasu le dice que leila comenzó a comer y que pronto va a salir del hospital sin embargo su salud mental no mejora no va a poder trabajar por un largo tiempo hachi le pregunta cómo está takumi y ya sólo le dice que está igual que siempre le dice que habló a solas con él solo un momento pero siempre fue sobre trabajo y le asegura que takumi solo debe estar tratando de ocupar su mente con distintas cosas pero hachi se da cuenta de que takumi nunca preguntó cómo estaba ella no fue capaz de preguntarle a jasu si su esposa embarazada estaba bien ella mira no pero sabe que ir con él ahora puede ser efecto de su debilidad porque takumi no intenta contactarse con ella piensa que si no quiere lastimar a nobu va a ser mejor resolver sus asuntos con takumi primero le pregunta a jasu si takumi mencionó cuánto tiempo más estará con leila y jasu le responde que por lo que sabe la madre de leila va a poder tomarse vacaciones recién el mes siguiente así que lo más probable es que takumi se quede hasta ese momento hachi entonces va a buscar a shin y le cuenta todo le dice que quisiera ir a ver a leila ya que quiere hablar con takumi sobre su futuro de esta manera está ofreciéndole a él la oportunidad de ir a ver a leila si quiere pero shin le dice que no quiere ir y de hecho piensa que ella tampoco debería ir hachi le pregunta por qué y él le responde que sólo va a empeorar la salud de leila si la ve hachi le dice que entonces takumi está enamorado de ella pero shin le dice que no que es al revés le dice que es leila quien siempre ha sentido amor por takumi desde niños pero ese amor nunca ha sido correspondido hachi no entiende nada y le dice que aunque él y jasu salieron con ella leila siempre amó a takumi y sufrió por no poder hacer que corresponda a su amor le sugiere que si quiere ver a takumi lo haga en otro lado hachi y sigue sin entender al menos desde su punto de vista takumi si pareciera amar a leila en ese momento yuri llega a la residencia feliz y se asombra de que nana esté cantando todos parecen algo tensos con su presencia incluso nana que dejó de cantar yuri les cuenta el chisme que le dijo su manager si no se ponen a trabajar pronto gaia piensa a echar los de la residencia nana indignada dice que no va a permitir que los echen a todos y que se va a poner a trabajar pronto yuri dice que entonces si está tan bien como para trabajar tal vez ya sea hora de que hachi se vaya nobu le grita que se calle y yuri pregunta dónde está hachi pregunta si por fin se fue y nobu la toma del brazo y le dice las palabras milenarias de rompimiento de pareja tenemos que hablar podemos ver a nana con la mirada perdida pensando en las últimas palabras de yuri ya no necesita a hachi a su lado y con esta página llegamos al final de los resúmenes de nana esta es la última página del manga que tenemos por el momento estos últimos capítulos son clave para saber el destino de los personajes dejándonos muchas pistas de lo que puede llegar a pasar tuvimos algunos problemas con la traducción ya que no encontramos su versión en japonés para tener de referencia y a veces había diferencias entre las traducciones que encontramos nos basamos en una traducción china dos en inglés y la más conocida en español la verdad muchas gracias a todas las personas que dedicaron tanto tiempo a traducir y subir estos capítulos ya que no hay forma de comprarlos porque no fueron compilados en un tomo realmente es increíble el trabajo que hacen los fans en este vídeo no queremos hablar sobre teorías porque hay tantos datos que amerita hacer un vídeo aparte recuerden dejarnos su like compartir y comentar les gustaría que hagamos un vídeo de teorías también nos gustaría que nos dejen en comentarios qué resúmenes les gustaría ver en el canal la realidad es que este final inconcluso de nana nos deja con un vacío muy grande y quiero decir que aún así no me arrepiento de nada recomiendo nana siempre porque aunque la historia nos deje con muchas dudas todo lo que esta obra nos acompañó es increíble aunque si quisiera saber el final de esta historia sinceramente no me importa no saber el final porque estos personajes están vivos siguen ahí enseñándonos cosas aunque ya sea la décima vez que leemos el manga la autora en los últimos tomos publicados anunció sus problemas de salud por el exceso de trabajo y es que debió ser muy difícil llevar a cabo una obra con tantos detalles con personajes tan queribles y bien construidos por lo que es entendible que se haya tomado un tiempo para pensar creemos que en parte esto puede ser porque la historia aún tenía muchísimo más para contar todavía nos faltó ver el especial de leila para entender su relación con su madre y cómo llevaba el fallecimiento de su padre y también un especial de ren para entender cómo llegó a adoptar la música y la fama como su familia nos faltó un especial de shin para poder entender cómo fue su crianza con su padre y hermano además de entender un poco más cómo terminó siendo preso de ryoko seguramente también querría darnos algún especial sobre misuzu para poder entender su pasado o incluso sobre mai y es que estamos seguros de que su autora tenía pensados muchos más capítulos especiales esta historia tiene mucho que contar e insisto si decide continuar uno con nana no me importa nana sigue siendo mi manga y el anime preferido esta obra toca temas súper sensibles como el abuso la maternidad no deseada los traumas la ansiedad las conductas autodestructivas el abuso de poder el estigma sobre la virginidad y muchísimas temáticas súper fuertes y lo hace siempre desde un punto de vista realista y súper duro tiene personajes con los que te vas a encariñar y justo cuando los estás idealizando aparecen sus defectos y carencias son personajes complejos que pasan por situaciones durísimas y la autora también nos muestra viviendo situaciones triviales que los hacen parecer vivos y es que aunque esta historia hable sobre la soledad y como al fin y al cabo nadie nos pertenece logra que toda una comunidad se sienta un poquito menos sola logra que hablemos de temas que son tabú así como también logra que podamos identificarnos con personajes imperfectos no tengo más que palabras de agradecimiento para su autora siempre estaremos acá para recomendar nana con o sin final de verdad muchas gracias a ellas agua para tener a hachico en mi propio jardín bien ataca y no te estará poniendo los cuernos él no sería capaz de hacerme eso tendrá la regla los hombres sí que son personas eso sí que es un hombre no tendría que haberle llamado boleta de billar